Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este video de Imparable. Hoy vamos a enseñarte los beneficios de entrenar tu cuello. Si no muchos lo hacen porque piensan que no es necesario, no es obligatorio, no es mandatorio, pero podrías perderte algunos beneficios y no te toman mucho tiempo. Son ejercicios saludables, nada complicado, no es que vas a levantar toneladas de peso con el cuello. Así que vamos a presentarte algunos ejercicios, los mejores y los pequeños beneficios de entrenar el cuello. En resumen, el cuello y la columna cervical, chicos y chicas, sirven como conducto desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Por lo tanto, es prudente fortalecer esa área para tener una mejor función. Me refiero al cerebro y al resto del sistema nervioso central, chicos y chicas. Y no tienes que ser un jugador de fútbol, de béisbol, de hockey o un luchador de MMA para enfocarte en el cuello. Todos lo pueden hacer y lo deberían hacer para mejorar esta zona que incluso está vulnerable a cualquier tipo de accidente o lesión. Bueno, seamos sinceros y sinceras del por qué no nos enfocamos en entrenar el cuello. Bueno, porque no está presente en una competencia de crossfit, porque no lo juzgan en una competencia de culturismo, porque simplemente no es que podemos comparar marcadores de fuerza con el cuello. Es decir, ¿cuánto levantas en cuello? O simplemente porque no te han enseñado o no tienes esa costumbre o no sabes los beneficios de entrenar en el cuello. De igual manera, si es que alguien recibe un impacto fuerte en la cabeza, en el cuello, si lo tienes muy fuerte, pues podrás prevenir cosas feas y que no queremos que te sucedan. Te voy a enseñar cuatro ejercicios, cuatro protocolos de ejercicios que puedes aplicarlos en tu entrenamiento. Y solo requieres un disco, bueno, yo uso aquí una correa específica para el cuello, que la pueden comprar o hacerla en casa. Sin embargo, no es necesario. Tú puedes hacerlo con un disco sobre tu cabeza de forma muy delicada. Te pones una toalla si es que el disco te sientes que te lastima cuando metas más peso cada vez más. Así que no requieres muchas herramientas para fortalecer tu cuello. Obviamente, si es que tú tienes esa correa que yo estoy presentando al principio del video, será excelente para progresión. Pero si no, también te las puedes arreglar con un disco como yo lo estoy presentando, con una toalla sobre la cabeza. Es muy sencillo. Y no te toma mucho tiempo extra en tu entrenamiento. Puede ser dos veces a la semana, así que no hay ningún problema. También esa rutina ya la tengo en imparable para que ustedes lo hagan. Así que te invito a probar un poquito de ejercicios de cuello. Hazlo si empezó al principio para ver cómo te sientes. Con poquitos discos de un kilogramo. Con unas repeticiones, puedes ir progresando de 10 a 20 a 30, repeticiones elevadas. Y prácticamente con el movimiento controlado. Entonces, es muy sencillo. Recuerda enfocarte en repeticiones de unas 10 a 30 en progresión. No requiere mucho peso. Solo fortalecerlo con repeticiones y con buen rango de movimiento y poco a poco progresar. Eso es todo prácticamente. Bueno, para estos ejercicios requieres un banco. Me importa si es inclinado, plano. Vamos a acostarnos boca abajo y vamos a colocar, en este caso, bueno, yo utilizo las correas que te expliqué con el movimiento de lo que es abajo hacia arriba. Y si no tienes esas correas, pues vamos a colocarnos un disco sobre la cabeza con mucho cuidado, sosteniendo de forma delicada con las manos. Es decir, recuerden, los brazos no ayudan al movimiento de subida. Tú subes con tu cabeza. Solo utilizas los brazos para cuidar que el disco no se caiga nada más. Sostenos de forma muy delicada en la cabeza. No ayudes a subir el peso con tus brazos, con tus manos. Como tú puedes ver, el movimiento es desde abajo hacia arriba, abajo hacia arriba, con todo el rango de movimiento, haciendo pausas, abajo y arriba, y bajando de forma muy cuidadosa. Aquí puedes probar a hacer 5 repeticiones al inicio, 10, 20, 30. Juega con ese rango para ver cómo te vas sintiendo. Y ve progresando poco a poco. Pasamos al siguiente ejercicio, que es lo contrario. Ahora vamos a acostarnos, obviamente viendo hacia arriba, y vamos a colocarnos el disco en la frente, un poquito más arriba, con mucho cuidado, abarca lo mismo. Tú no ayudas a subir el peso con los brazos. Es decir, utilizas la fuerza del cuello para subir tu cabeza. Recuerda que los brazos solo cuidan que el disco no se caiga, nada más. Y realiza el movimiento desde atrás hacia el mentón. Atrás al mentón con mucho cuidado, sintiendo el movimiento, haciendo la pausa en el mentón y volviendo a bajar. Es un ejercicio que te va a dar muy buenas sensaciones y no tienes que apresurarte ni meter mucho peso. Pasamos al siguiente ejercicio, que es de un lado al otro. Vamos a colocarnos un disco al lado de la cabeza. Recuerda, en cada lado tienes que cambiar el disco. Y vamos a realizar lo mismo, bajando, es decir, tocando nuestras orejas con el hombro y tratando de hacerlo. Y subiendo hacia el otro lado. Y así vamos haciendo y alternando el movimiento. Lo mismo las repeticiones de 5. Empieza para ver cómo sientes el ejercicio. Después puedes ir progresando, aumentando el peso poco a poco. Y lo importante es que tú controles el movimiento. Cambia de lado y siga haciendo el ejercicio. Después pasamos al último movimiento, que es con bandas de resistencia. Si es que no las tienes, pues trata de emular el movimiento sin las bandas de resistencia. Nos vamos a sentar o ponte de pie. Colocas la banda de resistencia en tu frente. Y vamos a girar la cabeza. Sí, lo mismo. Cambiamos de lado y giramos después al otro lado, haciendo unas repeticiones de unas 15 a 30 de igual forma. Es un gran movimiento para el cuello y no requieres meter mucho peso. Con las bandas de resistencia es más que suficiente. Así que pruebe ese movimiento. Es espectacular. Girando la cabeza de un lado hacia el otro y cambiando de lado. Entonces, espero que te haya servido este video. Déjame tu comentario, tu visto bueno. Cualquier tipo de sugerencia es bienvenida. Así que gracias chicos y chicas. Recuerden que el entrenamiento ya está en la aplicación y te invito a realizarlo. Sí, ya saben chicos y chicas. Bueno, tú, mantente en forma. Gracias. 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 Gracias.